Déjame mentirte De la foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo De mí yo te conozco también Sé quién fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Suena, ¿no? Déjame decirte, pero Sabe que algo trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te voy bien, pero No te quiere como yo te quiero Te vieron que no te haga falta na' Aparentemente na' Javoy de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en mi barra Lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Javoy de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Una pa' lenta ¡Una, oh! ¡Vamos!